Nosotros hoy, en el proceso que estamos, necesitamos trabajar en dos, tres temas, tres, cuatro temas que son desde nuestro punto de vista central, que tiene que ver primero con lo que es la conectividad y a Tucumán lo tenemos que conectar con el mundo, es un tema central. Lo segundo de la conectividad, que para esto se han hecho una serie de cosas que yo creo que estamos bien encaminando. Lo segundo de la conectividad tiene que ver también con la competitividad. Tenemos que ser competitivos en un mundo globalizado con lo que producimos en Tucumán. La competitividad. Lo tercero que tenemos que ver, que esto lleva a la conectividad y la competitividad, a que nuestras empresas sean rentables, que tengan rentabilidad. Porque si bien nosotros buscamos capitales extra-región, y va Obaldo, voy yo, hablamos con uno, vamos al mini-dabo en Buenos Aires, tenemos reuniones, etcétera, etcétera, eso va a venir, y yo creo que va a venir en el futuro, pero nosotros también tenemos que ver que nuestros empresarios, que el empresariado nuestro, también tengan rentabilidad para que puedan, de alguna manera, generar reinversiones. Para que puedan empezar a animarse, agregarle valor a lo que nosotros producimos, para que agranden el galpón, para que planten más, para que agreguen otro molino, para que generen determinados subproductos. Y el cuarto punto que hay que buscar en este contexto, es los mercados, digamos. Esto es lo clave, los mercados. Hay que conseguir los mercados en los cuales Tucumán pueda cumplir esas premisas, que son las que nosotros nos hemos propuesto, o sea, cómo llegamos a estos mercados. El mundo cambió, el mundo se achicó, y esto es lo que creo yo que es el gran desafío que nosotros tenemos.